El bloqueo a Cuba es algo que no puede pasar desapercibido para quienes nos consideramos solidarios y solidarias con la Revolución Cubana. ¡Hasta la victoria siempre! Eso es lo fundamental para derrotar al capitalismo. No hay posibilidades de terceras vías. La única forma de derrotar al capitalismo es pensar en la construcción del socialismo. Y para eso hay que tener, como dijo Fidel, forjar la unidad popular. No es fácil aguantar un bloqueo en lo que hace a no tener los alimentos, los medicamentos que son necesarios. Y Cuba lo ha ido venciendo a la vez, pasando la ofensiva y dándonos muestra a todo el mundo, y sobre todo aquí en América Latina, de que se puede, en esas oscurísimas circunstancias, construir también poder y solidaridad. Y allí están las vacunas cubanas contra el COVID. Allí están las misiones cubanas de alfabetización, de lucha contra el COVID, enviando la brigada Henry Rips a todos los países, incluso a los que lo bloquean. Por eso Cuba merece toda nuestra solidaridad, nuestro respeto y sobre todo nuestro amor.